Vale, ya está. Grabación iniciada. Bueno, estamos aquí en la primera misión otra vez, ¿vale? Que se me había olvidado darle a grabar. Eh, para... Aquí con Tolly, probando. ¿Qué quieres, que le dé con lo fuerte o qué hacemos? Como quieras. Yo estoy preparado. Para todo. Vaya mal gasto, tú. Vaya mal gasto, en realidad, ¿eh? Te he quitado demasiado. Llave de la red, sí. ¿Nos vamos de universidad o...? ¡Yupi! Vale, va. Sobre todo curas también, ¿eh? Lo que hay que coger mucho son curas, tío. Yo no tenía, ¿eh? Aquí había otro, pero bueno, ya está. Sí, sí, he cogido todos. El de aquí, sí. De acuerdo, además. Vale, ese sí lo podremos activar, ¿no? Me caí. Me he caído. Me he caído. Vale, sí, sí lo puedo activar. Este sí. No sé por qué el otro, ¿no? Vale, y me curas a mí también. Ah, pero no podemos mejorar nada, ¿no? Ah, que solo se puede usar una vez. Anda. Pero yo no me he curado. Yo tampoco. Ah, vale, porque no te curas. Se curas la barra. Azul. Pero como no me han muerto. Ah, amigo. Pero que estaba rara, tío. ¿Y cómo mejoras las cosas y todo el rollo? No las mejoras. Claro. Una vez que lo hago bien y me he comido un guantazo, que flipas. Esto será todo peor, la verdad. Buenas cereales. Gracias por ese hosteíto, Dan Rube. Bienvenido a todo el mundo. Por ejemplo, ¿ves? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En los barriles te embadurnas de agua y puedes hacer así. Hasta luego. ¿Cómo? Pero yo no puedo pasar, ¿no? Ahora. Bien, qué divertido. Qué divertido. Bueno, pues nada. Voy a dar la vuelta. Me cae otra. Espera, ya voy, ya voy. Siempre me caigo en el mismo sitio. ¿El Sekiro tiene cooperativo? No. A ver, puede parecerse, pero no lo es. Me caí porque soy muy listo. Mira que esto ya me lo he pasado, ¿eh? Pero da igual. Pero he bloqueado el atajo. ¿Dónde estoy? Hola. He llegué. He llegué. Flechas. Eso es lo que interés. Me caí. Me caí. Oye. Ah, vale. Vale. A tu casa, caballero. Ah, amigo. ¿Te has morido? ¿Me puedes revivir? Sí. Ayudad. Vale, me puedes revivir para que no baje tanto la barra. Ok. Ah, amigo. Entiendo. Niá, agilme como mona china. Niá, cha. Niá. 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 ¿Viste el trailer de la peli de Resident Evil? No. La verdad es que no. Hay una peli nueva de Resident Evil. ¿Pero es peli o serie? Yo tendría entendido de que era serie. No lo he visto, ¿no? No lo he visto. Lo buscaré luego. No tiene nada. No lo he visto. Coño. Me he salido y todo, ¿eh? Estoy muy loco. Lo he visto. Saldrá una peli y una serie. Una peli y una serie. ¡Pues no sé, luego me lo miro! Me he traseado con mi... Con mi amada mía. Me la llamo, bitch. ¿Qué haces? ¿Qué haces, flipado? ¿Quién? Me cago en... ¿Te he dado? Sí, le he dado. Vale. ¡Hostia, terrible! 2.0, 3.0 A tu casa, hombre, ya. Pero creo que el trailer era de peli. Y pinta... Pues hay pez. A ver qué tal, ¿eh? ¿Vamos directos o qué hacemos? Como quieras. No, no, es lo que me digas. Estoy rompiendo vasijas. ¿Qué te parece? ¿Y cajas? Te he llevado al máximo de 10 chiles. Yo tengo ocho. Ocho. Eso es el máximo. No me termina de convencer el león con bigote, pero le daré una oportunidad. No lo sé, yo es que no lo he visto. Pero sí, sí, pues lo tendré que ver. Lo tendría que ver. A ver qué tal. Lo he hecho ya. y si... ¿Cómo es eso? Aporré Ha dicho que la aporré Pues yo lo he hecho ¿Lo has hecho? Bueno, no la has aporrao Le has... Odachiao Odachiao Vale, vamos aquí arriba Odachiao Odachiao Hijo de Basta También nuevos rumores de que saldrá un Silent Hill ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a abrir el atajo, lo primero. Por si acaso, ¿verdad? Yo quiero mi remedio... Aquí hay piedra espiritual. Aquí ha caído piedra espiritual abajo. Ahora, ahora lo cojo. Vamos primero por aquí. Bueno, es que me han soltado aquí cosas, todo guapas. ¿Me han dejado? Mira, y aquí detrás de la casa también hay algo. Voy. Pero bueno, ahora primero vamos a entrar y... No sé, sí, sí. Me llama la atención lo del Resident Evil. Luego lo miro. Ah, ¿cuándo un Spin Rad de Pessiman? Es que está más difícil. Mierda. Pues ya está bien, ¿no? Ha sido difícil. ¿Ves? Por eso me gusta la Odache a postura alta. Porque le cortas el cuerno directamente. Claro, podemos salir. ¿Cuánto llevo de mínimo? Mira, doce mil y pico de anrita, coño. Es que así sí. Había algo detrás de la casa, pero bueno, a ver. A ver qué ha caído ahí, que me lo has dicho. Piedra espiritual. Sí. ¿Para qué es la piedra espiritual? No lo acuerdo. Maravilloso, mejor. Yo hay tantas cosas que todavía no he mirado. Ni arco este ni lo voy a coger. Es que paso. ¿Podremos curarnos otra vez ahí o no? No lo sé. Voy a mirar. A lo mejor tenemos que estar los dos juntos. Puede ser. Si nos pasamos esto rápido. No me deja, te deja a ti. No. Pues no deja, que vaya putada, ¿no? O sea, es la desventaja, ¿no? Sí, supongo. Vale, pues... Pues a por el boss. Yo supongo que es para que no estés todo el rato farmeando. Me imagino, me imagino. Que no es broma, Jotas. Que si es más difícil. En serio. Es que no sé. No sé cuál es. No sé lo que es. Uepa, amigo. Te va a pegar a ti. Le caes mal. Eso es nada. Hostia terrible, rato. ostia terrible 2.0 retorno sabes que te digo maestro del caos completado he tirado el lobo vale dale caña toma por culo madre de dios no le dejas lo determinar esperate madre de dios le has dado al lobo y yo le he dado al tiburon y vuelvo a tenerlo cargado que es lo mas gracioso si porque te da mucha hambrita madre de dios los hemos reventado a ver a ver a ver que es un juego que no jugaste a pepsi man es un juego de pepsi y esta muy raro pero chistoso le puedes dar ya si quieres a terminar es un y si gustas también salio un remake que vas corriendo en linea recta no yo no lo se o un remake un remake o fan pixel art de resident evil village en serio oye cereales porque no me lo pones me lo puedes poner en discord en la zona esta de sugerencias de videojogos para que lo mire tanto el de pepsi tanto el de pepsi como el de make tanto el de pepsi como el de make vale voy a estar con un mas 18 si si le hemos vi o l a d o tipo castelvania tipo castelvania dice pues entonces igual me gusta si si totalmente cereales totalmente como que nos han dado cosas cosas a ver elegir misión vamos a la 2 como unos locos o mejoramos primero mejoramos primero lo puedes hacer aquí ¿como? pues te vas al ah pero como me voy a... ¿eh? ¿como? 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 vale, vale, vale vale, vale, vale era shy ¿era cuerpo y fuerza? yo tendría que subir la de nivel igual era cuerpo y fuerza a lo que tenía que subir, ¿verdad? Para las armas esas. Digo, para las armas, para la armadura. A ver, él. Por cierto, es importante subirse el... Ah, pero la fuerza también me sube el daño cuerpo a cuerpo, ¿eh? O sea, no solo la habilidad, Toli. ¿Eh? Sí. La fuerza también. Sí, es, depende de lo que escales. No me acuerdo para qué, pero era importante subir el espíritu al 10. ¡No! Eso es, Javi, buenas. Ya te lo paso, ok. Cereales, gracias. Yo sí quería que juegues al Pizza Delivery para que te hagas pis del susto. Pónmelo también. Yo lo miro. Ya está, pues yo ya he terminado esto. A ver, eh... Tendría que mirar una de cosas, en realidad. ¡Un susto, Javi! Muchas gracias, yo también te quiero. En el fondo, muy al fondo. Pero te quiero. Vale, a ver, ventajas, tal y cual. Esto de ventajas, esto es algo más de DLC, pero era solo el casco, ¿no? Ajá. Vale, herrero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sobre aquí, Javi? Ajá. Espera, que estoy mirando Una cosa, ¿vale? Un segundo A ver, de momento Me conviene y tengo A ver, ¿cuál es mejor? Es mejor este, de hecho O sea, pero me baja cosas, tío Mira, ¿puedes mirar mi directo? Un momento, Toli, para decirme que es mejor A ver ¿Qué es mejor? ¿Esto? Este o el que llevo, que es el Fujin A ver, mientras voy leyendo Juega con Jova a League Taste 2 Pues, en verdad, lo hemos hablado Lo que pasa es que no lo tenemos, ninguno de los dos Entonces, bueno, lo tienes en Switch No, en la Play, eso Yo no lo tengo, ni en la Play, ni en ningún lado Entonces, lo hemos hablado de hacerlo en algún momento También, sí, sí Canjearía unas sentadillas, pero no tengo la cámara Pero no tengo la cámara ¿Cómo que no tienes la cámara? ¿Para qué? ¿Para grabarme? Pues si esto se queda resubido Combínalos con el que tienes Con el que tengo Es que, Javi, si lo digo por los efectos testados A ver, la cosa es que el guerrero incomparable es un ítem de set Por lo que... Si consigues el set, está guay A ver, mira, mira, mira Y las stats... Mira, tengo imparable este Incomparable, incomparable Incomparable Pues eso Ya tendrías cuatro Guerrero incomparable del oeste Es el mismo, ¿no? Lo puedes ver en ayuda, creo Creo, eh Y si me pongo ya el último O sea, todos los tengo de incomparable Todos Todos Pues ponte el casco Lo que pasa es que se me va el peso un poco, tío Un pelín Necesitaría un nivel más, yo creo, de peso Un nivel No es posible Por desgracia Pero bueno, me lo voy a poner para aguantar más Sinceramente ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Que hemos empezado, pero si no he seleccionado la misión ¿Qué ha pasado? El tiempo Al tiempo ¿Escuchaste sobre el New World? Juego de Amazon que es tipo wow Ah, el MMO Sí Sí, pero no estoy muy enterado de él La verdad Puede estar guay Lo que pasa es que me puedo viciar mucho Yo con el World of Warcraft Tuve un vicio hace muchos años Ah, vale Si nos morimos los dos También falla la mano Veo un montón de estadísticas Sí, sí Exactamente Cereales Dime ¿La vuelvo a hacer? Lo que quieras La podemos volver a hacer, ¿eh? Si quieres A mí me da igual A ver, ¿qué decías tú de que mirara en ayuda? ¿Qué me decías? A ver cómo te lo digo Ayuda Ayuda Una bonificación fija que se obtiene al llevar varios de los elementos de... Puedes saber más pulsando el E.T. He vuelto a rozar el botón Ah, vale No he rozado nada Vale, el E.T. El E.T., vale Mira mi pedazo de botella Es pequeñita, ¿sabes? Pues eso, ¿ves? Por ejemplo Reducción daño Daño de habilidad... Ah, de momento Y estos son los que tengo, ¿no? Estos son los que tengo Sí, correcto Y en la que tengas siete elementos Pues te desbloquea otro Hostias, tengo Para enemigo electrificado Algo, ¿no? Ataque Tienes Cuerpo A cuerpo Enemigo electrificado Entre paréntesis ¿Eso qué significa? Que le electrifico O que si le electrifico Le quito más Correcto Si le electrificas Le quitas más Vale, pues tenía que haberlo cambiado ¿Matamos albos en un momen O salimos? No, salimos ¿Cómo sal... No lo sé Objetos Objetos clave Con el fragmento de Jimorog Y tuyo Ah, supongo Los tipo WoW Son MMO Sí, MMORPG En este caso No sé si todos son MMORPG Pero este sí lo es El... El New World Pero no, no lo tengo tampoco Es que me voy a pillar El... No me lo he pillado por una razón Porque lo quería pillar, ¿vale? Quería pillar el New World No he querido mirar nada Por eso de probarlo de nuevas y tal Pero es que El Back 4 Blood sale el martes que viene Entonces Me lo voy a pillar de salida Hace mucho que no me pillo un juego de salida Y me apetece Y... Y quiero pillarme ese No tengo para gastarme aquí En pa-pim-pam-pum ¿Sabes? ¿Por qué me ponen que estás desnudo? No, pero no pasa nada Ahora sí Pero no pasa nada O sea, no quedas como un clown Ni nada de eso, ¿eh? Vale, es inmisión Ya está ¿Preparativos completados O quieres mirar algo? Ah, vámonos Listo Es sin espacio, Javi Has puesto un espacio Ya no me sorprende Alguien me ha escribido por Discord No lo puedo mirar ahora Perdón Quizá ha sido... Mira, aquí te lo explicaban, además Sí Habrá fracasado la misión Si agota completamente eso Ya te lo pasé Ah, vale, guay Cereales Guachi Gracias Gracias Los espacios están puestos en los comandos ¿Cómo? No deberían estar No deberían estar No deberían estar No deberían estar Esa nunca va a funcionar Esta nunca va a funcionar Sí, sí. Ah, vale. Pues para adelante. Pues para adelante. Cállate, gato de mierda. Lo malo es eso, tío. Que gasto más energía ahora. Pero bueno, en cuanto subo el nivel... Me va a reventar, pero... Vale, no es fuera. Tengo a este pesado aquí. ¡Pesao! A tu casa. El gato tiene la voz de mi abuelo. Aquí me quedé yo. No... Ah, pero que no te has pasado el juego, Javi. Yo pensaba que te lo habías pasado. Estoy rompiendo todo, Toli. ¿Y tú hasta dónde has pasado? He llegado al segundo boss. He llegado al boss. Ah, vale. Pero no me lo pasé. Tengo que ir. Tendría que farmear y tal. ¿Ya has salido? Sí, me salí. Ah, vale. Pero bueno, ahora voy... Ten en cuenta que voy un poco subidito de peso, eh. Pues no se la targaza, tío. Es que no me va eso de ir al gimnasio. ¡Mierda! Ese no lo cogí la otra vez tampoco. Espera, espera un segundo. Cándullón fuera. Que es el que importa. Patadita. Muerto. Nunca haré lo de la energía, eh. Soy incapaz. Soy incapaz. De hacer lo de la energía. Es increíble. Aquí han entrado... Han entrado, eh. Han entrado... ¿A uno? Sí, a uno. Buenas tardes, caballero. ¡Espérame! Jugarán Back for Blood. ¡Hombre! ¡Hombre! Estamos deseando que salga. Pero deseándolo. Aquí hay otra sala, Atoli. Sí. Pero está... vacía, ¿no? No, hay un cofre. Y un enemigo, de hecho. He estado durmiendo. ¡Y un enemigo ahí tirado! No me acordaba. Estaba durmiendo. Pobrecido. Eso. Vamos que se lo vamos a jugar. Aquí hay un Kodama. Sí, sí, eso. Creo que lo he cogido. No sé, sí. Si no te sale nada, es que... No veo nada, en general. Vale. Si vamos por aquí... Nos dan la llave. Sí. Nos dan la llave. Hola, buenas tardes, caballeros. Cuidado. Au, me la como yo. Y la hostia también. Ah, tú casi. Vaya combazo que hemos hecho ahí. A ver... Eh... ¿Quién nos daba la llave? Para entrar a lo de arriba, ¿sabes? Ah, aquí podemos romper todo esto y suelen caer cosillas. Espera, espera. Espera. ¿No sabes lo de la puerta? ¿Qué puerta? Espera, espera. Espérate, espérate. No pego. Sobre todo, no peces. No pego. ¡Ah, que aquí hay uno! No sabía que aquí había uno. Encontré otro y me lo cargué. Lo tuve que matar. No le dejas dormir al pobre, que es el empleado del mes. Eh... Sí, el mío está muy chulo, eh. Y eso que yo todavía no entiendo ni una décima parte de todo lo que tiene este juego, la verdad. O sea, tiene tantísimas cosas. ¿Qué gesto requiere este? Vale. Lo mismo. Vale. Lo mismo le has cabreado. Au, au, au. Que me mata tú. Aquí estoy fuera, eh. Uf. Espérate, voy a hacer lo mismo. Lo he malgastado, ¿verdad? Lo he malgastado mucho. Sí, porque con el mío ya estaba... ... Ahí está. Estoy caído. Ya me he dado cuenta. Podemos volver, ¿no? Sí. Vale, es que no sé Arriba hay cosas, tío, que tengo que coger, de hecho Entre ellas flechas, que nunca vienen mal, la verdad Aquí no había entrado, ¿eh? Aquí sí que no había entrado Ah, sí, sí he entrado, sí Ahí se le atajo Vale, sí, sí había entrado El otro Patadón, tío Yo, tío, nunca haré lo de la energía Lo único que hay que entender es que hay que reventar a todos por igual, sí Pero es dificilillo, ¿eh? Te quitan mucha vida los golpes y todo eso, ¿eh? No te creas cereales que están así Hombre, jugando de dos también es más sencillo No te voy a engañar Pero También tampoco te puedes curar salvo con las curas propias Básicamente con las que llevas en el inventario No te puedes curar en los altares, como en el Sekiro Si vas jugando dos Entonces, la barra de esa azul que tengo debajo de la vida Ay, coño, que estoy tapando Espérate Espérate Voy a poner la cámara aquí, supongo, ¿vale? Así veis a Toli Y debajo de mi vida, la barra azul Si se acaba, pues hasta luego, Lucas Básicamente No nos podemos curar Bueno Joder No sé apuntar con mando, dice No sé, la verdad Me he movido He apuntado y me he movido Sobre mi mismo Casi girar Aquí hay un objeto, Toli Pero sí que nos podemos curar en este nivel Amuleto de rayo Se me ha olvidado cambiar los jutsus, tío Me quiero poner la espada eléctrica La verdad Pero bueno Yo quiero la espada eléctrica O sea, nos podemos curar con los esos El que decía que se lo iba a pasar solo ya Pero es que me ha dicho Toli que estaba Y que quería jugarlo y tal Y entonces No lo usemos, no lo usemos esto, ¿no? Pobre señor No nos sentemos, no lo usemos ¿Sabes? Porque no tenemos necesidad, vaya De curarnos ahora Los dineros, que no me quiero caer por el precipicio Si es posible Este juego se puede... No sé si se puede de más de dos ¿Se puede de más de dos? No tengo ni idea Misa no understand Oye Me he cargado el tochete Aquí Estoy aquí arriba, eh Me he cargado el tochete Estaban los... Aquí es donde encontrabas tu primer capa, ¿verdad? ¿Capa? ¿El capa? ¿No lo has visto? No ¿Cómo que capa? Por abajo en una cueva Está el capa ¡Hostia puta! Creo que alguien se ha muerto ¿Cómo te ayudo ahora? Estás aquí, espera Y se cayó Vale Pues no, no veo nada Da igual No, no Hostia, vaya aguantazo me ha dado Me voy a curar, de hecho Mira, me ha dado Me ha dado una cura Estoy huyendo un... Aquí, aquí Digo, estoy huyendo un Kodama ¿De cuánto se puede este juego? NPI De dos, sí Cereales No Se me había olvidado eso Vale, pero no lo uso A la siguiente en todo caso A la siguiente en todo caso No se me ha dado una cura El otro Casi me tira, ¿eh? Bueno, ahí no hubiera pasado nada, pero... Claro que se puede a dos, lo estoy viendo. ¡Las tira! ¡Vaya! He caído. Aquí hay otro bicho, parece. Es que nunca me acuerdo... ...cómo interpretar los... ...los gestos que quiere, ¿sabes? Ha medio colado, dejémoslo a ir. ¡Oh, bicho, bicho! ¿Le puedo dar la cabezota? Bueno, me puede dar a mí una hostia que te cagas, también. A ver, que estamos en un sitio muy estrecho. Ya está. Me voy a curar, por si acaso, ya. Mira, aquí tienes para hacer equipo, si quieres matar a alguno de estos, ¿eh? Matamos a este nivel 15. A ver, el otro. Toma, en toda la boca. Estoy sin energía, tío. ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡Hastao! Sí. Me ha pegado una hostia que me ha vestido de torero. ¡Uh! Ese monstruo te lo ha explicado un poquito. Subimos a curar o... Bueno, no, creo que haga falta todavía. Aquí hay otro. ¡Cuidado! ¡Para ser! ¿Te da un alstro? Puede ser. ¿Por qué? Se lo ha explicado. Se lo ha explicado un poco. ¡Coño! Vale, se me acabó el poder. Ya que estoy, pues lo aprovechaba, ¿no? Se la hizo, ¿eh? Vale, vamos. ¿No quieres matar a la puerta esa o algo? Ah, espera, sí. No me acordaba ya. ¡Eh, cuidado! A ver, está aquí. A ver, ¿cómo va esto? Le voy a... Le voy a... De... Silbar. Está enfadado. Está enfadado, ¿eh? Oye, no voy. Estoy sin energía, tío. Estoy sin energía. ¡Cúrate, curate, curate! Bueno, ya no. Me hace falta. ¡Cura Sai! ¡Cura Sai! A ver, le... Había limpia el aura, por si acaso. ¡Cura! ¡Cura Sai! ¡Cura Sai! ¡Cura Sai! ¡Cura Sai! Podemos ir para arriba también. ¿Había un Kodachi, no? ¿Hay un Kodama por aquí? Eh, pues no lo sé. Lo estoy escuchando. Había un Kodama escondido en las setas. No me lo puedo creer. ¿Qué me mata, tú? ¿De qué? Nada, nada. ¿Un bicho de mierda? Ahí está. Bueno, Jotas, me despido. Es hora de salir. Vuelvo cuando pueda. Que siempre es un placer estar aquí con... Es... Lo que es un placer es que te pases por aquí, Cereales. Muchas gracias por pasarte. Y si seguimos por aquí en un ratillo y vuelves, ya sabes. Muchas gracias y... Y nos vemos cuando vuelvas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Atrás, donde la puerta. Ya estamos llegando al final, ¿eh? No, no, o sea, aquí arriba. Arriba, arriba, sube. Ah, bueno, voy a por las flechas ya que estoy. Aquí hay uno. Sí, por eso, por eso. He visto flechas ahí arriba. Ah, pues a este no lo había cogido. ¡Para adentro, majo! Ah, vale, ya está. Ya hemos vuelto. Ya estaría. Tengo el poder preparado, ¿eh? Vale. ¿Por arriba o por abajo? ¿Por dentro o por centro? Eh, por... ¿En esta cueva? Por arriba abrimos el atajo, ¿eh? Por arriba abrimos el atajo, ¿eh? Yo te lo digo por eso. Espérate que hay un bicho aquí, ¿eh? Míralo. Y hay un altar. ¿Me lo hemos contraído? Eh... Eh... Oye. Hostia, terrible, ¿eh? Que me caigo yo, tú. ¿Había algo por aquí? No lo sé. No he mirado. Aquí había objetos. Aquí delante, donde estaba el bicho. Aquí no me acuerdo yo que había o que no había. Esto es para bajar, esto es para bajar. A ver, sí. Aquí es donde hay el capa. Aquí abajo. Ah, aquí tienes eso. ¿Y qué hay que hacer con el capa? Matarlo. Ah. Le da un huevo de amrita, creo. Ah, vale. Pues ahora lo hacemos. A ver, por aquí, Tole. Y por aquí... Por aquí el altar. Y un enemigo también. ¡Oh, me he caído! He caído, ¿eh? No estoy muerto, pero me he caído. ¿Me bajas el S? Cuando puedas. Sí. Hostia, terrible. Hostia, terrible. ¿Te ha matado? Sí. Bueno, voy a volver. A ver. Me ha vuelto a quitar vida, no soy muy listo. ¿No? ¿Te ha vuelto a matar? No puede ser. Oye, que perdemos la barra entera, tú. No puede ser. ¿Por dónde se subía? Espérate que la estoy liando, ¿eh? Vale, por aquí se sube. No. 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 Te matearon. Si, lo sé, uso el poder y ya está. Me matearon. Y nos matearon. Sí. Te matearon y nos matearon. O sea, ahora tenemos que empezar desde el principio. Muy nervioso. Vale. Básicamente, sí. Bueno, por lo menos nos andaban, Rita, oye. Sí, algo. Algo. Por hecho, algo es algo. No me da para nada, pero por lo demás, oye. Está bien. No me da para un nivel, tío. Joder, qué rabia. Ah, bueno, pero lo que sí que puedo hacer, un momento. Cantuario. Utsus. Dos Utsus. Voy a... Baño. Quiero el de rayo y quiero el de... Agua. Espera. ¿Dónde los tengo ponidos? Dos. Aquí quiero uno. Ese. Ese ahí. Las teorías ya están, ¿no? Sí. Vale. Ahora sí. Pues el loqueto le vuelve. Yo voy al servicio y vengo rápido. Rápido. Salimos. ¡Buen putz! ¡Buen pas de lucio y vengo! ¡Buen pas de lucio y vengo al principio! Vale, ya Vale, ya le he dado a comenzar Queda alguien por ahí, por el chat Hola Hola, 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 hola Bien Vale, ya está, ¿no? A ver, espera, que voy a cargarme al cuervo Del final del pasillo, ¿vale? Ahora después Cuidado No te me mueras, ¿eh? Oh, un nuevo Jota está en la casa, man Jason, muy buenas, bienvenido Muchas gracias por ese follow, ¿qué tal? Ese, ese es, el pollo No, pero lo tira igual, no le he dado ¿Cómo no le voy a dar? Anda ya Oye, ¿toli, estás? Hola, hola Podemos sustituir la rica ensalada por un curry Por un curry Oye, yo también ¿Me pides uno? Tiene lechuga y eso ¿No? Es sano Lechuga Lechuga Un durum kebab Es sano, tiene lechuga, joder Si estás por ahí, Jason Una pregunta ¿Cómo me has encontrado? Por curiosidad ¿Qué pasa, Javi? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Está en el suelo Ya ¿Es una foto? Ah, vale ¿Que has hecho una foto, tío? ¿Que has hecho? ¿Has visto un flashazo? ¡Arriba! ¡Tadlo! ¡Tadlo! ¡Vale! ¿Te andas la llave? No. El que le da el otro pavo, el que estaba. A ver, vamos a intentar otro gesto. Se ha enfadado. Vale, vale, espera, no le gusta. No le gusta. Vale, vale, espera, espera. Vale, vale, espera, espera. Vale, vale, espera, no le gusta. Lo tenemos que hacer los dos. No, no, espera. No, vale. Vale, 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 tranquilo. Y ya estaría. Vaya. Vale. Vale. Vale, tenemos la llave. Podemos ir a eso antes de continuar hacia abajo y ya está. Básicamente para coger lo que haya por ahí. A lo mejor a mí no, pero a ti te viene muy bien. Bueno, a estas alturas yo creo que a ti también, ¿no? Ah, no. He cogido... Claro, yo he cogido equipo. Yo he cogido equipo. Claro, 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 yo he cogido equipo. Hay algo que maté a... En una misión de los casos de esas me puse a matar espectros. Me puse a matar espectros de... Ah, lo viste. Ah, vale. De Borja, Pavon... Un fan de Borja, Pavon lo entendería. Sí. El Chumfruns. ¿Estas bien, Chumfruns? ¿Chumfruns? Muerte y destrucción. ¡Cuidado! ¡Sal, sal! ¡Sal de aquí! ¡Me he caído! ¡Aaah! ¡Me caí! ¿Te has cargado al grande? No, tío. ¡Sal! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! A lo mejor te vienen bien estas cosas, tío. Hay un Kodama aquí. ¿Ah, sí? ¡Ah, pues ya lo he cogido! Sí, bien. A ver, es que a la que entras ya lo ves. Tully no obedece órdenes de nadie. No. Ahora, ahora sí, vámonos. ¿Qué te pasa, Tully Sandro, mi rey? ¡Qué no, hombre! ¿Qué? No. 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 a abrir algo me ha visto es que tengo a toly delante y no le veo ahora sí pero cinco flechas después sabes bueno vamos por arriba y ya está coño me matan me mataron en la piscina en la piscina me ha pillado pero de lleno el tío este oye si nos curamos aquí cuenta para curar la barra esa no pero lo que podemos hacer es sentarnos y tener el buffo que dura bastante a no cura la barra no vale o vámonos que hace el buffo este se cura ah básicamente es como cura todo el rato pero espera espera ah bueno nada nada ah vale que ya has peleado contra este igual sí sí a veces te le pillo por detrás siempre uy vaya se me ha agagueado ahí aquí hay tú sí vaya guantazo le metes con eso eh ya una cosa eso es lo que me gusta tío meter guantazo que ha de ser rápido sí sí muy bien que me parece correcto pero hasta luego me podía haber caído otra vez eh por tonto vale curate cura ah bueno venga va curamos eh a ver lo que nos recupera también vaya mierda no espera lo puedo hacer yo también ah no no vaya mierda pues hay que curarse otra vez damn vale no muramos ahora y ya está me ha cagado en todo ya con los murciagalos mas aca 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 lo matie el buffo dura un huevo tío vale primero vamos a pelear contra este señor se la enseñaste eh toma por saco cuida con ese es que yo no quito tanto de golpe pero necesito un huevo de guantazos vale a ver este silbido no era no? tío yo lo dejaba eh y ya esta tío si total que mas da no silbido no es no le ha gustado tengo la fecha tira palante ya volverás a por las cosas las de aca aca la 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 las de aca de que las de aca 0 hay un no Si, nos recuperamos, tío. Amuleto de viento. ¡Vamos aquí! Justo se me ha consumido, eh. Vale, le doy, ¿no? Si, dale, dale. Es que cura muy poquito, tío. A mi lo que me fastidia es el boss, eh. Hay que estar al... ¡Hostia! Ya me había olvidado de ese, yo también. Me ha quemado, eh. A mi no. Pues estaba por aquí el tonto del club. Bueno, a lo mejor le maté y no me di cuenta, eh. Que también puede ser. Claro que hay un... ¿No se han visto? Sí. El grandullón. Espérate, espérate. Y... Peque. 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 ¿Qué estabas haciendo por ahí? Uh! ¿Pero Devour no es como el Phasmus? Es que hace igual, amigo. Es que lo miré a la vez que... Además valen lo mismo, creo, de hecho, ¿no? Valen cuatro pavos, creo, ¿no? Algo así. Lo miré por si me lo pillo en algún momento y tal, y vi que era muy parecido. Y bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hay algo que me regenera vida. No sé qué es. Y bienvenidos todos, por cierto, claro. Faltaría más. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me ha ido adelante. Ya está. Uf. Tengo que regenerar energía. Igual debería curarme, ¿eh? No lo sé. Todo bien. Está muy guay este juego, ¿eh? Está muy guay, Coven. Sí, sí, sí. Está super guay. Veníte. Aquí no me... Vale. Vaya guantazo, tajo mío. Vete para atrás, anda. Tío, no, no. Te lo juro que no lo entiendo. A veces sí, a veces no. Es que tu ataque es muy lento. Espérate, a ver si podemos darle al ojo. Espérate, que creo... No lo sé. Vale, este no ha sido. Ah, vale. Pero estoy yendo por aquí detrás. Por aquí no había venido. ¡Anda! Un cofre, tú. Toma, en toda la boca. Mira, hay un Kadama ahí también. Hostia. ¿Detrás? ¿Detrás? Espera a ti. ¡Merda, me he caído fuera! Vale, me he cargado al Grandujol. Dios mío. Espérate, voy, voy. Bueno, me marcho a cenar. Espero que vaya estupendamente. Le echaré un ojillo. Sí, sí, te lo recomiendo, ¿eh? Que le eches un ojo a este juego. Mola mucho, mucho. Está muy chulo. Y eso que no llevamos na. No llevamos na. Bueno, yo no llevo nada. Talía ya lo había jugado un poquito antes. Que un Kadama. Pero no... Yo... Bueno, y no sé na. Ni, vamos. Ni una décima parte de lo que tiene este juego. Tiene un montón de cosas. Y nada, que le guste y tal, pues... Bienvenido es. Y... Y que espero que le guste. A ver. Hola, amigo. Bueno, tomo un boom. Estoy aprendiendo a apuntar poco a poco, ¿vale? Voy aprendiendo. ¿Dónde está el capa, tío? Que ahora... No sé si me estoy confundiendo con la misión... En plan... Del ocaso. De esta zona. Puede ser. De aquí salen... Sí. Morcegalos. Más que nada lo digo porque hay algo, ¿no? Sí. Bueno, flechitas, oye. Nunca vendrán mal. Aquí hay otro bicho, ¿eh? Vaya. En toda la boca. Tío, qué rápido lo ha hecho. Hostia, oye, oye, oye. Qué rápido ha hecho esa kaki, tío. Allí está. Hostia, terrible... Bueno, terrible no. No te voy a engañar. Ah, faltan más cosas. Hostia, qué de almas tú. Sí. Bueno, qué de almas y qué de todo. Un momento. ¿Qué nos ha dado? ¿Y qué? ¿Qué algo? Cosas. Y aquí un catamá. Un momento que voy. Un segundo. Joder, es que he cogido una de armas, tío. Qué... Qué me ha dado, tío. Este arco es peor, pero es mejor. No, es peor. Y punto. ¿Qué me ha dado? Caparazón de tal, ¿no? ¿No? ¿Qué nos ha dado, tío? ¿El qué? Nos ha dado un caparazón de capa o algo así. No sé dónde está. Hasta luego, majo. Venga, con tus compis. Con tus compis. Vale, pues ya nos podemos ir. Ahora sí, podemos ir hacia el boss. Vamos a por el boss. Ah, espera. Que aquí había cosas, me has dicho. Sí, he cogido. Pero es un rato. Tampoco... Bueno. Bueno, para el boss va bien lo de antiparalizante. A ver. Aquí, cuidado, que salen murciégalos. Hostia, ¿y este? Vaya guanta de gratis que me ha dado, la verdad. Pero totalmente gratuita. Vale, voy a ponerme los... Los cualos. Yo lo primero me voy a curar, tío. Voy con seis curas y ya está. Así voy a tope. Y electrificar. Y luego agua, supongo. Vale, contra parálisis. Ok, perfecto. Vale, bueno. Es que tengo que practicar lo de recuperar la energía, tío. Vale, ahora sí. Y en vez de Kaiokodama vamos a ponernos... No lo va del todo bien, pero bueno. Agujas antiparalizantes. Yo tengo tres nada más, ¿eh? Sí, es el máximo. Tengo diez bombas, eso sí. ¿Qué te parece? ¿Tú te has cambiado el equipo? Sí, un poco. Pues hala. Vámonos. Venga, va, a la primera. Ah, te... Te tepea... Te tepea al boss. ¿Cómo que te tepea? O sea, yo no estaba en el boss. Ah, vale. Bueno, que no nos mate, ese es el truco. ¿Lo dejo o lo quito? A mí me da igual. Ya lo vi ayer. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, eh? Ya la lengua un poco negra, ¿no? Pero que le has dado sin más, cabrón. Yo lo he utilizado ahora. Vale. Oye. No la puedo dar. Injusticia. No la podía golpear, tío. Oye, asquerosa. Oye, asquerosa. Oye. No. No puedo hacer nada, tío. Aléjate, aléjate. Sí. Oye. 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 Vale. Tú. ¡Suscríbete! ¿Cuáles? ¡No! ¡No! He fallado, tío ¡Uh-oh! Ya esta muerta, ya esta muerta No Hijo de la gran madre No tengo curas, eh Se ha curado, eh Coño Vale, ya esta Joder Esta tía en realidad Es esquivar, eh Esquivar, golpear, en realidad Vale, vale Hecho, 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 hecho Hecho, hecho Es que me gusta más la postura baja Es como ultra rápido, tío Cierto Tenía el espíritu otra vez Para haberlo usado, la verdad No, pero te da espíritu cuando acabas, eh Vale, ahora esto ya si que no lo he visto Por cierto ¿No tienes curas o qué? No, ya se me han acabado Joder Oiga, ¿verdad? Si, yo te he visto Esperando a que el compañero elija Ah, vale Oh, no Oiga Oiga Uno ¿Qué? El toro. El toro. ¿Cómo te meten el relleno en el segundo capítulo? Si te interesa. Si te interesa, sí. Yo no estoy en serio. El de los juegos no me ha gustado como un Dark Souls, ¿sabes? El juego es un poco... No me entero de nada. Pero si no te ha gustado, ¿verdad? El juego no me entero. Lo voy a hacer... Habla de la guerra del mundo. ¡Vamos a seguir con la guerra de la guerra! ¡Vamos a seguir con la guerra! una división de espíritu. Eh? Vale, ok. Bebe, bebe. No me toques las pelotas. Me encanta porque es como a ver si se ducha el hombre ese, no? Madre mía. Le vendría bien ducharse. Y por cierto, el prota no desentona para nada. Si no, es porque el prota no se desentona para nada ahí. El prota no se desentona para nada. Si, no hay que dejarme de ver el tío. ¡Soy a la vez y a la vez, ponme a la vez y a la vez! La gente se deshaga un poco de agua por la cara. Bien, hay un poco de agua por la cara. Sí, sí. Había algo que se deshaga. No me deshaga nada. ¿Qué? No me deshaga nada. No me deshaga nada. ¿Hasta la hora de llegar a la noche? ¿Hasta la hora de llegar a la noche? ¡No me voy a llenar! ¿Y por qué lo dices en inglés? Todo ha estado cuidando. Hay personas malas. Se han entendido que hay cosas malas. ¡Vamos a hacerlos los dos! ¡Vamos a hacerlos los dos! ¡Eso ha sido mi tarde, hasta ahora! ¡Y llevamos pues una horita, más o menos! ¡Hando-sama! ¡La waifu! ¡Que te parece la turra que te ha dado en un segundo! ¿Quién eres? ¡Esto es la compañía de Drunk Samurai! ¡Hey! ¡Estoy un Drunk Samurai! ¡Eso es un Drunk Samurai! ¡Eso es un Drunk Samurai! ¡Eso es un Drunk Samurai! ¡Bien el sombrero de cocinero! Lo que siempre he querido Misión ocaso una nueva funesta... Una cueva funesta desbloqueada A ver... Si no he elegido misión no hay tiempo, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Si hay tiempo, tío! Sí, siempre hay tiempo Tienes que des elegirla Vamos a hacer esta que es secundaria, ¿qué te parece? La de premio para quien la halle Esta que es secundaria, ¿vale? La tercera misión te va a molar mucho Espera que quiero... Quiero subir de nivel Te sigo y entré para ver qué hace... ¡Ah! ¡Ah! ¡Que ya me seguías! Es que claro, es que como... Como no te suelo ver escribir o lo que sea Pues claro, los nombres complicados Complicados, la verdad No me acordaba, la verdad Claro, es que al fin y al cabo Me acuerdo más de... Quien habitualmente... Pues habla, ¿no? Porque leo más veces el nombre Pero perdona, perdona Eh... Iba a subirme esto Un par de nivelillos Vamos a subir esto también Resistencia y habilidad Vale, perfecto Eh... Pues yo creo que ya, en realidad, eh Yo creo que ya ¿Le damos ya? Espera, voy, voy Yo por mí... Ya podemos darle Vale Pa' dentro... Bueno, yo le doy a... Simplemente te... Te espero a ti a que tú le des Ya está Ah, bueno, nosotros más eficientes, vale Pues ya está Nos dan recompensas aquí también Y cosas... Esta es secundaria Es que será en el mismo mapa, ¿no? Me imagino ¿Qué será? ¿Como la del primer nivel? En plan... Ir hacia atrás En lugar de adelante Seguramente Y matar a no sé quién No, es que no lo he leído Lo que habría que ser La misión Sí, seguramente sea eso Pero al ser secundaria Pues será lo típico, ¿no? Aparte me cambié de nombre Ah, pues puede ser eso ¿Cómo te llamabas antes? Porque a lo mejor sí que me... Con el otro nombre sí que me acuerdo También puede ser, ¿eh? Uy, sí ¿Ves? Hay que ir para atrás, ¿verdad? Ey, ¿ese bicho? Un capa, ¿no? Sí He fallado Se ha ido, ¿eh? ¿Dónde está? Había un poco de lag, ¿eh? Sí, he notado lag, yo también Ah, está ahí, está ahí pasando entre... Cuidado, cuidado, cuidado No te acerques, no te acerques Vale, espérate Espérate, espérate He fallao Vente, vente, ¿a dónde va? ¿A dónde va? No sé No sé, yo lo veo tpearse, la verdad No sé, yo lo veo tpearse, la verdad ¡Huy va! Me ha roto la defensa Espérate, ¿y si hago esto? ¿Esto? Intuyo que será débil la electricidad, ¿no? A ver, es tipo tierra, ¿eh? No sé Kevin, algo, no lo recuerdo bien Me suena algo de Kevin Eso sí Vale ¿Caleamos contra bicho este? Le hemos dado a los dos, creo Yo le veo hacer cosas raras, ¿eh? Seriosamente ¡Bum! Vale Sigamos, vamos, bien Vamos, good No sé por qué ha habido este lag, la verdad, tío A ver, ¿podemos cargarnos a...? No sé si aquí abajo habrá algo más, tío No lo sé ¡Cañonero arriba! ¡Cañonero! ¡Hostia! Vale, muerto Hay un Kappa arriba también Madre mía, vaya guantazo, Madre mía Tú vas ahí a Espadazo Pa! Pa! Y ya estás Oye, ¿por aquí? ¿Que antes había, sabes? Ah, ¿no hay nada? No me lo creo ¡Hostia! Que susto, tú Espada... La espada llamé antes ¿Y esto de dónde ha salido, tío? Esto viene en las misiones de Oca Oh, mira Mira Oh, aquí Una armadurita Que seguro que te viene bien Porque hay nueve personas Y yo nomás comento Pues la verdad es que no lo sé Están todos muy cañaditos Vale, estoy yo Bueno, sí, está Sí, claro Es que él también está ahí en el directo Y está hablando Pero tú también lo lees Lo que aguanta, eh No, no, yo no me voy a tirar Que quita vida Están en modo tímido Pues sí, no sé Antes estaban hablando un poquito más Ahora... Ah, pero que no pasa nada, ¿sabes? Te puedo dar con la pistola Amigo, cuando salta Espérate, mira Ahí se le puede dar Amigo Ahora sí le he visto tepearse Misión completada Era matar a los capas Bueno, pues ya estaría A no ser que... Ahí arriba hay algo ¿Ese señor de qué nivel? Uy, no lo puedo ver, tío Va a tomar esta misión, eh Sí, sí, sí Va con lag Vale, vamos a terminarla entonces mejor Esta misión va con lag Pero con basta ¡Me cago en...! ¿Había algo que abrir ahí, o qué? ¡Joder! Pero bueno, y... Doxy, ¿tú conoces el Neo, o qué? ¿Te gusta? Ah, y no puedes No puedes Sacar En plan Pelear contra gente esa invocada Porque ya te has pasado la misión Ah, vale, vale, vale Ya lo he entendido Vale, estaba yo pensando en lo del Dark Souls ¿Sabes? Gente Pero gente, gente Estaba pensando en eso En invasores Por algún motivo No, cuando tú levantas a alguien No es gente, ¿no? No, no es gente O sea, es... Son sus... Es el personaje de Algue Pero no es una IA Toma, acerto de disculparse Qué guay Lanza no sé qué Texto antiguo Armadura de toros purecidos No sé para qué es eso Y unos pantalones Ahora sí Ahora sí que sí Que yo me tengo que ir ¿De tener que ir? Me tengo hambre Vale, pues... Me tengo mucha hambre Pues yo voy a hacer... Alguna misión De eso Raikiri Que además Tendría que Hacerme unos... Voy a hacer la misión esta, ¿eh? A ver Vale, pues voy a hacer esta Vale, pues me salgo de aquí ¿Cómo me salgo? ¿Cómo me salgo? Con la I Ah Vale Vale, pues yo voy a hacer la misión normal Bueno, primero voy a subir de nivel No lo conozco Pero parece que está cheto Está muy, muy chulo Luego está el 2 también Que tampoco sé nada Bueno, Toli Pues nada Te leo Te leo por el chat Hasta luego Venga Chao A ver Nosotros sí vamos a seguir un ratito Vamos a subir, de hecho Más nivel de esto Que me sube el attacker Me sube el ataque y la vida Bueno, eso me dijo Darmaud también De todos modos Y Kuga Me dijeron que la habilidad era buena Para las armas que llevo yo Vale En verdad debería mirar habilidades Pero bueno Ya lo miraré Me han salido misiones en todos lados, tío Esta principal No, espera Quieto Secundaria Principal Secundaria ¿Dónde estaba lo de Y dónde es lo del Raikiri y eso que me dan Ah, pero es la principal Vale, pues lo Vamos a hacer primero secundaria, ¿no? Envuelto en llamas ¿Cuántas horas estarás en directo? Pues ¿Qué hora es? Es que he tenido que empezar tarde Por lo del resumen que te he dicho Y Eh Pues son las 10 Casi Pues Pues Realmente no estaré mucho más, ¿eh? O sea Diez y pico largas Once de máximo Y no sé si llegaré a las 11 Es que, claro He tenido que empezar más tarde, tío No, si me da rabia hasta a mí Porque me apetece seguir jugando, tío Pero bueno Es lo que hay, ¿sabes? Tampoco Vamos a hacer esta misión Eh Pero eso No estaré mucho, mucho más De todo modo Mañana Mañana ya lo haré Mañana Si no hay ningún problema Again Eh Mañana en principio Pues lo empezaré Lo intentaré empezar como siempre Según pueda por el tiempo Pero como siempre Más o menos 6, 6 y pico Más o menos Es lo que quiero hacer Empezarlo a esa hora Que es a la hora que lo voy a empezar Hoy lo voy a empezar a 6 y media Vale, vamos a activarla a esta Vale Vamos a hacer esta misión Aquí no puedo hacer nada Nope Y mañana pues sí Mañana Bueno, mañana ya veremos Qué hacemos A lo mejor hacemos O hacemos esto y algo más O hacemos otra cosa No lo sé No sé qué haremos mañana Ya veremos Bueno, no hay nada Tendré que volver atrás Es pelear y ya está Por aquí no puedo pasar Vale Quito mucho Porque esta misión Es de menos nivel Supongo Bueno Hasta que llegue alguno Y que no le quite poco ¿No? ¡Hostia! Igual Ahí va Esa no me la esperaba La verdad No creo que lo que me den aquí Sea mejor que lo que llevo ya Porque todo esto lo saqué De pelear contra espectros De estos que son nivel Alto y tal Pero bueno Yo lo pillo todo Porque como todavía no entiendo Ni la mitad del juego Pues a lo mejor Luego todo eso me servirá Básicamente también Porque lo puedes Lo puedes Esto ¿Cómo se dice? Coño Lo puedes Desmontar Joder que no me sale ¿Quién me ha visto? Ah Boom De todos modos Voy a resetear Para curarme del todo Ya que estoy Y recuperar La curita que he gastado Y ya está Y vámonos para arriba ¿Quién? Ah Hay algo por aquí abajo No parece Tendré que volver por aquí ¿No? Intuyo No por aquí ¿Me ha visto alguien? Coño Me cuesta mucho hacerlo De recuperar la energía Pero no sé Si tengo que volver por aquí Si tengo que volver por el otro lado No tengo ni idea Tío Vale El fuego hace pupa Tío A ver cuánto quita Que destroza Me he quedado quemado Soy muy listo yo La verdad Coño No Ruedas de esas No Por favor Que me dan mucho asco Acá hay gente La rueda esa Tío Que asco De verdad Volví Estaba sacando las hamburguesas Hamburguesas Oh dios Oh dios Que rico Chico Va a venir la rueda También o O que va a hacer Pues eso Que lo que te estaba diciendo Era que Que no voy a estar mucho en directo Por lo que te he contado De que he tenido problemillas Familiares Hostias Ok tío Joder Me parece bastante injusto Este bicho No encuentro el rollo Para matarlo bien Vale Que estaba Pues eso Es que no podía hablar Estaba muy Que Que nada Que estaré como Un ratito más Porque hoy no me da tiempo a más Por culpa de eso Estaré un ratín más Dale por el lado Torealo Ah Vela de invocador Teniza sagrada Que asco No Otra rueda No Hay enemigo aquí Tío Que raro No estoy en la misión 3 Por cierto Toli Me voy a hacer las secundarias Primero Por si Por si mañana Lo jugáramos o algo Rueda Puedes venir Me cago en todo Rueda Puedes venir Por favor No me ve Tío Okidoki Pero vamos En resumen Doxy Al final lo que he dicho Es que mañana Pues haremos el directillo Como hoy Y como normalmente Lo estoy haciendo Que es a las 6 6, 6 y pico 6 y media Lo que sea Pero Pero a las 6 Eso es Quémate Puedes bajar Por favor Vale A tu casa Espera ¿Qué pasa? ¿De qué te has olvidado? A ver Cuéntame Cuéntame ¿Esto no se rompe? A ver Vale Vale Ya tenemos el problema De la rueda ¿No? Y demás Era aquí lo de la rueda Va a pasar por aquí La rueda Véala Gracias Si me olvidaba mi rey, dale fuerte al Rodoncio. No se levanta, no se levanta. Cinco meses ya, macho. Sí. Parece menterio, ¿eh? ¡Hostia! A ver, tendré que volver a por él. ¡Qué pesadez! ¡Ay, no he bajado el puente! No he bajado la escalera, tío. ¡Coño! ¡Boom! Es que no puedo hacer nada contra eso. ¿Por dónde subo, tío? Es que si no, me va a estar dando por saco un buen rato, tío. Vale, este señor fuera. Cuerno de demonio. ¡Coño, tío! Esos movimientos poderosos. Y nada. Bueno, aprovecho para decir, como siempre, si os está molando, os entretiene, os caigo bien, cosa complicada, pero puede suceder. Eh, ya sabéis, darle un followcito, que es gratu, gratu, hito, hito. Vale, debería activar esta. El problema, van a salir los bichos de E-Gain, ¿verdad? Entonces, igual me merece más la pierna primero mirar bien, ya que me he encargado a bichos. Aquí no hay nada, vale. Vamos a mirar primero. Todo más o menos. Yo estoy comiendo, por eso no comento. Vale, vale, nada, nada. No te preocupes, tío. Don't you worry. ¡Boom! ¿Quién me ha visto? A ver, ¿dónde está? ¡Hola, amigo! No me quiero tirar, tío. No me quiero tirar. ¿Puedes subir, por favor? ¿Puedes subir otra vez? No, ¿no vas a subir? Bueno, pues ahí te quedas. Vale, ahora sí puedo ir a por este. Vale. Iba directo al fuego porque soy así. Inteligente. Yo tengo un hambre, tío, ya. Tengo un hambre, pero que da calambre, ¿eh? Vale, voy a abrir el atajo por si lo tengo que abrir. ¿Has dicho algo? Ah, cereal. Bueno, pues a lo mejor cenamos eso. Ya veremos. Bueno, tú... Vale. Yo ya veré. No sé si me apetece algo saladito. No sé, ya veremos. Ya veremos. Ahí abajo hay algo, ¿eh? Aquí dentro. Va. Seguramente nada de lo que estoy cogiendo me sirve. La verdad. Pero bueno, ya... Me imagino que en algún momento lo miraré. Pero lo que me apetece es jugar, ¿no? Estar mirándolo todo ahora. Oye, ahora sí voy a activar esto. Y de hecho tenemos para subir de nivel... Vamos a subir esto, tío. Quiero quitar más, tío. ¿Qué juego juegas aparte de este? La verdad es que aquí se juega un poco de todo. ¿Y sabes a lo que tengo unas ganas increíbles de jugar? Que sale el martes al Back 4 Blood. A eso sí que tengo ganas de jugarle. Me lo pillaré el mismo día. Supongo. Y para adelante. Tengo unas ganas de que salga. Pero bueno, jugamos un poquito de todo. Aquí normalmente jugamos también... Me gusta mucho Stardew Valley. Que ya lo volveré a jugar con... Con Javi y... Bueno, y Tolly si quiere o qué. Estamos jugando ahora de ese estilo. A la Story of Seasons. El nuevo, el Pioneers of Olive Town. Bueno, nuevo. Que es de este año, quiero decir. Y... Poco más. Ahora mismo. Bueno, Death Stranding lo estuve probando. Lo que pasa es que no sé si seguirlo en directo. Realmente, porque... No sé si seguirlo en directo. Porque es un poco parado. ¿Sabes? Para directo. No te deja comprar juegos online. Entonces tiene... Bueno. Iba a decir, pues para... Coño. Para... Iba a decir, pues para PC. Es complicado entonces que te pillen, ¿no? Porque hay muchos juegos que no están en físico. Yo me los compro, pues habitualmente... Por Steam. Pero... A ver, por ejemplo. De salida, pues el... Básicamente el... El Back 4 Blood, pues me lo pillaré de salida en Steam. Pero vamos que si no. Pues bueno, pues un... Que te puedes ahorrar 10 eurillos. 5 eurillos en páginas de estas. Yo que sé. Instant Gaming. Ese tipo de páginas. O porque no, ¿sabes? Mejor todavía. Vale, vale, vale. A ver, ¿quién me ha visto? ¿Quién me ha visto y quién me ve? Ven aquí, anda. Está quemando. Y tampoco tengo una PC tan potente. La mía, bueno. Ahí va. Son un i7-4770K. Y de gráfica... Bueno, 16 de RAM. Y de gráfica, pues tenemos un... Una 1060 de 6 GB. Tampoco es la más... Wow. Pero bueno, voy tirando. La verdad. Con todo. Bueno, con el Avengers. Madre mía. Bueno, pero por encima va a ser menos eso. Y el... El phasmo también. Phasmofobia de vez en cuando. Jugamos. Y tal. Tengo que ir por abajo ahora. Rueda de mierda. Como odio a la rueda esta, ¿eh? De verdad. Pero tío. Pues ok, loco. Lo sabía, tío. Que sabía que iba a pasar eso, ¿eh? Ah, misión completada. ¿Era cargarme a los... A las ruedas? No, pues ya que estoy, vamos a mirar todo, todo y todo. Todo lo que pueda, ¿no? Yo tengo un i3 y una GT 730. Hombre, sí, eso... Hombre, a ver. Algo puedes jugar, ¿no? Pero... Pero sí, sí. Se te queda ya... Un poquito atrás, la verdad. Pero bueno, hay cosas que todavía podrías... Por ejemplo, yo te recomiendo mucho Star Dew Valley, ¿eh? Ese estilo... ¿Sabes cuál es? Bueno, lo conoces. Primero, porque si no, es tontería lo que te voy a decir. Oh! Un nuevo Jota está en la casa, man. Oscar 79. Muchas thank yous por este follow. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saluditos. Oh, perdón. El... El Star Dew Valley. Que si lo conoces. Porque si no, te lo recomiendo muchísimo. Pero muy muchísimo, ¿eh? No. Ah, pues te lo recomiendo. Bueno, a ver. Si te gusta ese tipo de juegos, claro. Ese estilo... Ehm... Ehm... Joder, ¿cómo decirlo? Simulador así como de granjitas. ¿Sabes? De granja y tal. Pero bueno, tienes pues mina con enemigos. Que eso no es muy allá. Pero bueno. Luego tienes relación con los personajes. O sea... Como que puedes hacer un poquito de todo. Construir un poco la zona de tu granja. Decorarla. Todo el rollo. O sea, como... Muy de relax. Muy de ir a tu bola. ¿Sabes? Y ir mejorando las cosas. Estás aprendiendo nuevas recetas de todo. Para construir más cosas. Bueno, hay pesca. Hay un huevo de logros. Un montón de cosas, ¿vale? Relaciones con la gente del pueblo. Te puedes casar. Puedes tener hijos. ¿Los puedes transformar en pollo, será? No me acuerdo. No sé. Es un juego... No, no. No está gratis. Pero bueno. Es baratito. ¿Sabes? Vale. Creo que eran... Tal cual en Steam. Luego en Instangaming y tal. Es más barato. Pero en Steam creo que eran... 13-14 euros, ¿eh? No te creas. Creo que era algo así, ¿no? Creo. No estoy seguro. También puedes. Sinceramente. Vale. Pues vamos a hacer esta. Que es de más nivel. Espera, ¿eh? Sí, cuarto. Vale. Me da tiempo. Yo creo que me da tiempo. Si no, pues lo dejamos más o menos donde se guarde. Pero está muy chulo, ¿eh? Está muy chulo. Y por eso estoy jugando yo ahora. Porque si ya me lo pasé un par de veces o tres. Me lo pasé cuando estaba en inglés. Ahora lo tienes en español. Me lo pasé tanto que... Y encontré este. El de Story of Seasons. Me lo pillé también ahí de salida. Salió en Steam. Y dije, para adentro. Y me lo compré. Y la verdad es que es lo que iba a jugar hoy. Pero como ha pasado eso de asuntos personales y tal y cual. Pues para desestresarme me apetecía pegar guantazos, ¿sabes? Y el Story of Seasons, pues básicamente es muy, muy, muy parecido a Stardew Valley. Desde mi punto de vista y de momento es más completo Stardew Valley. Pero claro, es en 2D y tal y cual. A ese lo podrás jugar sin problema. No te preocupes. Para hacer streams de Minecraft está bien mi PC. Yo creo que sí. Yo creo que sí puedes. A lo mejor no a no sé cuántos chunks de carga, ¿sabes? Y cosas así. Pero yo creo que podrías hacerlo, claro. Me pide 11.000 ya para subir, ¿eh? Vamos a ponerlo ahí. Y ya empezaremos a subir otras cosas porque vaya tela. ¡Epa! Tengo flecha y tengo pa' esto. Ok. Uy, aquí hay enemigos, ¿eh? ¡Ole, Hop! Te va a subir la factura de la luz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo si puedo 720 a 60 FPS creo. Pues entonces, pues entonces no hay problema. O sea. Hombre, claro, también si lo streameas a 720, efectivamente, también te consumiría menos y todo eso. ¿Y este señor? Pues le he tirado. Le he tirado. ¡Andy! Andy, muchísimas gracias por esa ride de 31 personicas. Bienvenidos todos. Y buenas, soy Laura. Buenas, Fabián, Defo. Y, por supuesto, Andy. I love you so much. Y bueno, estamos por aquí. Bienvenidos todos. Estamos por aquí. Muchísimas gracias, Defo. Antonio. Un nuevo Jota está en la casa, man. Y nada, aquí estamos. No nos queda mucho ya para terminar, por desgracia. Pero aquí estamos. Más que nada porque me tengo que ir. Pero aquí estamos con el Nioh. Probando el juego. Usted es el que vende chicles, ¿no? ¿Quién te lo ha dicho? Yo no sé si tenía que matar a este señor, la verdad. No me ha pegado. No me ha pegado. ¡Bonico! ¡Qué pachandi! ¿Qué habéis estado haciendo? ¿Qué tal? ¡Joder! ¿Quién me ha tirado eso? ¡Cuidado! Ahí tienes, Defo. Tienes a tu vendedor. Vale, no hay nada. No hay nada. ¡Oh! Un nuevo Jota está en la casa, man. Bueno, el follow. Bienvenida. Aquí no puedo subir a coger eso, tío. Quiero subir. ¿Me han disparado? ¿O me han hecho algo? Ah, que hay un señor ahí, ¿no? Bueno, igual no le he dado muy bien. Coño, que hay otro detrás. Venite. Espera, ahora leo. No he pasado nada. No he pasado nada. Está todo bien, ¿no? Bueno, esto no sé ni para qué tengo el casco bajado. El micrófono. Muchísimas gracias, Neko, por ese... Por esa resup de cinco mesecitos. Ya queda menos palio. A ver, hemos dibujado, hablado de... Si nos... Deberi... Si nos beberemos nuestro propio pis. Lo típico. ¿Tú qué haces? Pues aquí estamos. Con el Nioh, sufriendo. Bueno, sufriendo no tanto. Estábamos antes jugando con Tolis. Aquí al Nioh, pero se ha ido y ya me he quedado yo. Y, por cierto, ahí está la hidrataseado, ¿eh? Y, Neko, a ver si... Bueno, Neko, lo digo para todo el mundo, en realidad. Lo digo para todo el mundo, porque cuando jugamos... Pasmosfobias... Lo que hacemos es... A ver, si somos cuatro, pues... Se va rotando y esas cosas. Y si somos tres directamente, pues entra quien sea. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, que también jugamos con followers y esas cosas. Por si algún día sus queréis pasar. Y a lo que iba a decir respecto a eso, lo que iba a decir era... Neko! A ver si jugamos. Que al final, ayer no estuviste. Oye, 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 oye. Que era broma. Que yo te quiero. Era broma, era broma. Era broma, basta. Basta. ¿Qué? 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 ¿En serio, tío? Pensaba que iba a ser más complicado. Vaya... Vaya mierda es este señor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé si tengo que ir por aquí o por allí, la verdad. Es que claro, por aquí también puedo ir. Y por ahí. Bueno, voy a activar el santuario primero. Menos mal que te has quedado para cuando me ha quedado la sub. No, con esto no le voy a disparar, que quita mucho. Vente. ¿Viene o no viene? Ahora subiré ahí. ¿Mañana por la mañana o por la tarde? No, por la mañana no. Sería mañana por la tarde. Alrededor de... ya volvería a ser más o menos lo normal, ¿sabes? Lo que... si no hubiera sido por el problemilla que he tenido hoy, hubiéramos empezado a las 6, 6 y media. Bueno, hoy era a las 6 y media. Pero eso, mañana será igual. 6, 6 y media. ¿Sabes? Es lo que yo tengo en mente. A no ser que no pueda por lo que sea y tenga que empezar un poco más tarde, pero en principio... Es lo que quiero hacer. ¿Qué coño? No me zampo a ese guantazo yo también. Muérete. ¿Vale? Que no se había muerto. Pensaba que se había muerto y no. 6, 6 y media. Ok. Vale, guay. Lo digo por hacer, pues yo que sé, un poquito de fasmo, ¿sabes? Por jugar contigo, que el otro día no te pudiste venir. Y... Y ya pues luego, pues a lo mejor cambiar o no sé. Ya veremos qué hacemos luego después del fasmo. A ver, aquí es donde los había matado, ¿no? Ah, pero he descansado, tío. Qué tontísimo. Bueno, no pasa nada. Supongo que será cargarte a los que tocan el... La guitarrilla esa. El banjo o lo que sea. Vale. Y el juego de peli... Ups, no está... Hostias. No está mal. O sea, está bastante guay. Es como un estilo Dark Souls, pero no... No sé. Vale. Ah, vale. Digo, ¿qué ha sido eso? Es lo que me han quitado en un momento. Ah, que están saliendo leadas, ¿no? Es eso, tío. No me jodas, que no me has dejado cubrirme, amigo. No, otra vez no. Otra vez no. No. Ah, amigo. Sí, me ha pegado dos guantazos que no he querido más, la verdad. Me la hizo, me la hizo. Vale, ahora por ti. Pesado. Joder, con el contacto, ¿eh? Era Bromix. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Me va a matar? Venga ya con las flechitas también, colega. Toma, bomba pa' ti. Bomba pa' ti. Atácame, hombre. Vale, ya está. Joder. Vale, me falta el tonto de arriba, ¿no? Me tenía que dar, por supuesto. A ver, Doxy. Ahora te leo, un momento. Es que, por cierto, las armas se quedan en llamas. ¡Hostia! ¿Y este señor? Me estás vacilando. ¿Y ese señor de dónde había salido, tío? ¡Qué, qué, 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 madre mía! Era como yo, pero más asqueroso. Mira qué difícil, ¿eh? Este señor sale. Aquí ni nada. Aquí ni mierda. Aquí sí. ¿Ha salido? ¿O qué? Sí. Hostias. Hostia, terrible, ¿eh? ¿Qué me estás contando, tío? Era broma. Ah, que da igual. Vale. Estaba girando. Vale. Vale. ¿Por qué no le has hecho el golpe fuerte, cabrón? ¡Cleodoxy! Ah, que le ha dado igual. ¡Muérete ya! ¡Madre mía! ¿Y qué nivel era este? Me ha reventado, tío. Salve un online, MMO. Mundo abierto. La tesilla medieval. El juego tiene mucha venta, ta, ta. Combina piezas de armadura y armas con un estilo. ¡Ah! Pero que... Me ha vuelto a salir otro. Me va a salir ese. ¡No me jodas, tío! ¿Qué nivel es? Vale. Ya... Nos enteraremos. ¿Cómo? Vale, vente. ¿Cómo me ha activado eso? ¡Muyate un ratito, anda! ¡Madre de Dios! Vale, podemos irnos. Por favor. Sin que salgan 30 enemigos por todos lados. ¿Por qué están saliendo estos enemigos? ¿Por qué están saliendo estos enemigos? ¿Por qué no le doy? ¡Ah! ¡Qué es la guitarra! ¡No se han saliendo estos enemigos! ¡Vale! Bueno, en fin. Vamos a terminar ya la misión. ...Suscríbete al canal de un canal de noticias de los primeros videos. El relleno de Naruto no ha sido el relleno de Naruto. El relleno de Naruto... ...¿Por qué no se puede hacerle una decisión? ¿Es un relleno de Naruto? ¿Es un relleno de casa? ¿Es un relleno de Naruto? ¿Es un relleno de Naruto? ¿Es un relleno de Naruto? No, yo no lo he visto. ¡No, no, no! Me han dado este arma, que no sé si es Katana o es Odachi, supongo que será Katana. Y luego estas cosas. Ya miraré lo que es todo, es que es una locura. Todo lo que hay en este juego es demasiado. Es demasiado. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos han dado al subir hasta arriba. Venga, vamos. Por cierto. Ah, nivel 17, tal, tal, tal. Esta ya de por sí es mejor que la que tenemos por el nivel. Pero la que nos han dado es esta. Es lo mismo, ¿no? Es una Katana, ¿no? Uy. Sí, es una Katana y bastante mejor, de hecho. Bastante, bastante mejor, ¿eh? Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Oh, vale, nuestro arma va bastante bien. Y en cuanto se pueda, pues la subiremos de nivel y todo el rollo también. Estos arcos no merecen la pena. Estos cañones no me interesan, tío. Vale, pues... ¿Qué vamos a hacer? Pues yo creo que... Vamos a ir ya... Es que no me va a dar tiempo a hacer otra misión, básicamente, entera ahora mismo. No me va a dar tiempo y tenemos que hacer la cura también a la Kone. ¿Quieres que salga a Lobby un momento? Ahora le hacemos la cura. Trae para acá, a Lobby. Que la enseño, para que la vean. Ven, Lobby. Ven aquí. Espera, que pongo esta pantalla. Se ve un poquito más grande. ¡Eh! ¡Aye, aye, aye! Aquí está Lobby. Aquí está la nova. Y lo que le ha pasado, que no se le va a ver. No. Pero ahí tiene... Ahí. Tiene una herida abierta. De lo que le operaron ayer. Antes de ayer. Y bueno, aquí está Lobby. Tiene comienzo. Eh... Pues... Pues, 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 pues... Pues mira, nos vamos a ir con un chico. ¿Vale? Nos vamos a ir con un chico que es súper majo. Y está jugando al Outlast, juego de miedito. ¿Vale? Y vamos a ir dejándolo por aquí. Mañana volvemos con más. Un chico súper majo. Que está jugando al Outlast. Que es bastante divertido. Los sustitos y las cosas, la verdad. Así que nos vamos a ir con él. Un ratete. Y... Y nada. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Andy Coven por esa raid. Muchísimas gracias a todos por esos colos nuevos. A todos los que seguís por aquí. A todos los que os habéis pasado. Y nada. Que nos vemos mañana con más. Adiós. Y nada. Ta bebida.